Y ya tenemos a nuestro primer invitado con nosotros esta tarde aquí. Vamos a hablar de una muestra de teatro aficionado que ya cumple unas cuantas ediciones y que de manera oficial se va a presentar mañana, pero nosotros tenemos la suerte de contar con Rafael Dorado ya aquí en nuestro plató. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. En esta ocasión te presento como presidente de la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Córdoba. Efectivamente. Porque tienes varias facetas por las que te conocemos, pero vamos a hablar de teatro. Hoy venimos a hablar de teatro porque mañana, gracias a Dios, queremos volver a la normalidad. Por desgracia, la muestra del 2020 se tuvo que suspender a mitad de muestra por el tema que todos conocemos. El año pasado no se pudo hacer y este año hemos hecho todo lo posible porque se pudiera llevar a cabo. No como que hiciéramos, porque todos los años la muestra son 14, 15 grupos, este año solamente estamos 9. Por las circunstancias, nosotros al no ser profesionales, pues los ensayos son muy complicados. Entonces, pero hemos conseguido que 9 grupos den el paso adelante y no se pierda y volvamos a tomar ya el pulso al teatro aficionado en Córdoba. Es un momento muy importante porque vosotros venís también de un parón. Muy grande, un parón muy grande, muy grande. Por lo que he dicho, la mayoría de los grupos es de gente mayor. La gente mayor ha estado muy castigada con la pandemia. Entonces, prácticamente, había incluso grupos que han desaparecido, han desaparecido por completo, han dejado de funcionar y otros han tenido que reestructurar de nuevo con gente totalmente nueva. Y la verdad es que nos ha costado mucho, nos ha costado mucho, pero bueno, la gente le está echando ganas. A resto y estamos ahí porque tenemos mucha ilusión y nos gusta mucho subirnos a los escenarios y nos gusta. De hecho, ahora mismo estamos teniendo un convenio que hemos conseguido firmar con diputación y estamos haciendo un programa que se llama Cultura en los Pueblos. Y hay siete grupos de la Federación que están actuando en distintos pueblos de Córdoba, gracias a eso, al convenio que hemos firmado. Y esos pueblos también han dado el paso delante de los pueblos, que la estamos pasando fatal porque cuando tiene una fecha cerrada, de pronto el pueblo sube y ahora te lo aplaza en otra semana, 15 días. Pero estamos consiguiendo ir a los pueblos y que los grupos estén actuando. ¿Qué implica para vosotros esta muestra de teatro aficionado? ¿Cómo? ¿Qué implica para vosotros esta muestra? Pues hombre, para nosotros es volver a la normalidad, a lo que siempre hemos querido, que es subirnos a los escenarios. Y también, no solamente volver a la normalidad, sino que nuestra gente empiece a querer darle ese empuje a los demás. O sea, es que es tan complicado, el miedo es tan libre y tan abierto que la gente… Uy, se nos ha colado aquí algo, compañeros. La gente, nosotros mismos estamos intentando animar a otros grupos, de hecho se están incorporando grupos nuevos a la Federación. O sea, ya te digo, es que esto es tan rarísimo, es una circunstancia tan extraña. Pero vamos, yo creo que estamos consiguiendo volver a esa normalidad, entre comillas, y sobre todo con el apoyo del teatro Avanti. Sería imposible llevar a cabo, por supuesto, esta muestra sin el apoyo del teatro Avanti. O sea, es que ellos y el Ayuntamiento siempre nos han apoyado en este proyecto, ¿no? Entonces, son 15 años, 15 años, ya 16, pero vamos, son 15 años, los 15 años que yo llevo de presidente de la Federación. Y la verdad que con Avanti trabajamos, vosotros conocéis Avanti y Córdoba entera, conocer lo que está haciendo Avanti. Claro que sí. Trabajamos muy a gusto con ellos y ellos se vuelcan con nosotros. La pena es que llevamos dos años, por ejemplo, que tampoco podemos hacer la gala, ¿sabes? Es que tenemos una gala, la entrega de los premios Duque de Rivas, este año, el año pasado tocaba en Peñarroya, se ha tenido que suspender. Este año los de Peñarroya están súper ilusionados, el grupo de Peñarroya, para que la tarima, para que vayamos a hacerla allí. Y yo estoy por hacerla, luego vamos a ver si se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Pero vamos, en principio, que queremos volver a la normalidad por completo. Eso es lo que todos queremos, esa normalidad que tanto echamos de menos, pero es cierto que hemos aprendido también a adaptarnos a las circunstancias y vosotros lo habéis hecho muy, muy bien, porque además, de hecho, es lo que has comentado, que incluso hay grupos que se han ido sumando en este tiempo de parón y yo creo que cuantos más, mejor, ¿no? Que todo el mundo remando en la misma dirección, al final lo que se consigue son cosas bonitas. Por supuesto, de hecho, yo, aparte de presidente de la Federación de Córdoba, soy el presidente de la Confederación Andaluza de Teatro, ¿no? Y se están haciendo, no se ha perdido este año ni un festival ya. Los festivales que hacemos en distintas provincias de Andalucía se están haciendo, se ha conseguido hacer también una federación en Málaga que no existía, se ha hecho una federación en Cádiz que no existía. O sea, que el teatro está creciendo, está creciendo, ¿por qué? Pero, empujones, empujones, de pronto cuando la cosa empieza, se viene lo micro, ya hemos liado. Ahora, un pasito hacia atrás, ¿no? O sea, un pasito para atrás, un pasito para atrás. Entonces, yo espero que ya se vuelva la normalidad por tantas cosas. Yo estoy ahora pendiente de la Semana Santa, también, también, soy hermano mayor de la Hermandadera conversión, y estamos también con ese hormigueo de saber que, vamos, estamos tranquilos, porque creemos que va a haber una Semana Santa dentro de una seminormalidad, se va a poder llevar toda la calle, ¿no? Pero nadie quita que esto pegue un cambio en 15 días. O sea, que esto está… Que no podemos hacer planes, que antes lo hacíamos con una asiduidad tremenda y ahora pensar más allá de lo que vamos a hacer mañana ya es no saber exactamente con lo que nos vamos a encontrar. Lo único que nos queda es trabajar para hacerlo todo normal, que luego se van suspendiendo cosas, se van alterando cosas, pues no tenemos más remedio. Pero nosotros, todo lo que estamos haciendo, la muestra, la estamos organizando todo, como la cartelería está encargada, mañana se va a hacer su rueda de prensa, todo lo mismo que hacíamos siempre. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja desde la Federación, Rafael? ¿Cómo trabajáis vosotros? Pues nosotros tenemos una comisión permanente, y luego tenemos una junta directiva, que son los… y luego además hay un grupo de trabajo de la muestra, de la muestra de cada cosa que se organiza. Entonces, lo controlo un poquito todo, pero luego tenemos… Cada persona se encarga de un cometido dentro de la Federación, yo no sería incapaz, yo solo no podría organizar una muestra de teatro, ni podría organizar… Y entonces cada uno tiene su misión dentro de… Y es el que se encarga uno de comunicación, otro se encarga de la relación con los grupos, otro de la relación con el teatro Avanti, y luego nos reunimos todos y se va poniendo todo en común, y la verdad es que la muestra sale perfectamente, bien trabajada y no tenemos ningún tipo de… Todo reglamentario, pagamos nuestras cosas a la EGAI, que no se equivoquen a nosotros pagamos a la EGAI reglamentaria, todo se hace, la taquilla se pasa por la hacienda, se cobra su IVA, todo está perfecto. Y este año pues supongo que es la normativa que rija, porque no hay… El aforo no hay limitado, porque en los espectáculos públicos no hay en este tipo de… El teatro está siempre lleno, se tomará la temperatura supongo, las medidas que nos ponga sanidad serán las que tendremos que cumplir, y ya está, tampoco vamos a ser más papistas que el Papa. Claro, si no queda otra, claro, claro. Claro, Rafael, ¿y cómo se presentan los próximos meses? Porque has comentado que todos los grupos tienen muchísimas ganas ya de volver a, entre comillas, esa normalidad, poder ensayar ya tranquilamente, y sobre todo poder estar en el escenario, de ahí la importancia que este año tiene esa muestra de teatro aficionado, que mañana vais a presentar de manera oficial en el Teatro Banti. Claro, hay un problema, y es que los grupos, la mayoría de los grupos ensayan en el centro cívico, los centros cívicos han estado cerrados muchísimo tiempo, entonces, en una casa no te puedes unir para ensayar, cualquiera no tiene posibilidad de tener una nave donde pueda estar ensayando con una tranquilidad, entonces, ahora que ya se están abriendo los centros cívicos, que ya se están empezando a poder ir a los sitios, pues entonces ya están empezando los grupos, ¿qué pasa que nosotros, lo que te he comentado antes, al no ser profesionales, nosotros no ensayamos todos los días, porque nosotros no vivimos de esto, se ensaya un día, dos días por semana, tú pierdes dos semanas, ya has perdido prácticamente la mitad de los ensayos, ya que nosotros lo mejor con 15, 20 ensayos, plantamos una obra en escena, si pierdes la mitad de los ensayos, la verdad es que la gente tampoco se atreve, siempre se va a caracterizar, teatro aficionado, sobre todo el cordobés, porque lo que ponemos, lo ponemos con dignidad, para poner un parchajo y un pastiche, no lo hacemos, nadie nos puede reprochar que nuestro trabajo ha sido mediocre, luego, como siempre, habrá quien le guste un espectáculo, habrá quien no le guste, pero nosotros siempre queremos poner todo encima del escenario, si no están los grupos preparados, prefieren no ir a la muestra, prefieren no representar, a hacer una cosa mediocre, a partir de ahora, yo supongo que ya se empezará a ensayar con más asiduidad, se empezará a ensayar con más tranquilidad, y se volverá a la normalidad, si nosotros no queremos nuestro dinero, lo único que queremos es volver a la normalidad, pero no nosotros, nosotros, los futbolistas, todo el mundo, todo el mundo, efectivamente, todo el mundo, cada uno en su campo y en su ámbito, pero sí que es cierto que se echa mucho de menos, esa normalidad, se echa muchísimo en falta, ¿qué vamos a poder ver en esta muestra? Pues mira, esta muestra va a ver de todo, va a ver de todo, desde clasiquísimo, a obras como siempre, escritas por los mismos autores, yo por ejemplo, la cordobana, pues sabes que, sabes que nosotros escribimos nuestras propias obras, comedia pura y dura, va a ver flamenco, con Palacio Luna, que precisamente abrirá la muestra, Palacio Luna, que es un grupo de Puente Genín, y siempre lo hace un pedazo de artista, Valeria Tejero, y va a ver obras de García Lorca, va a ver obras de, ya te digo, es que va a ver, gracias a Dios, somos nueve grupos solamente este año, por desgracia somos nueve, pero vamos a abarcar todo, sobre todo comedia, sobre todo a ver comedia. ¿Qué es lo que más falta hace también hoy en día, Rafael? Sí, no, y que la gente te gusta, que la gente demanda, requiere, o sea, demanda la comedia, a la verdad, a la verdad, es que si pone un pedazo de espectáculo también, pero de drama, que baila la gente a ver un dramón, pero siempre la gente parece que lo que queremos hoy en día, ya un poquito más de conectar, claro, de estar o de la realidad, y eso la comedia lo consigue. Claro, irte una horita al teatro, y cuando salga, pues decir, mira, lo he pasado bien, me he reído, lo he que disfrute también mucho la gente, con las obras clásicas, pero parece que la comedia llama más la atención, más la atención, pues que sea así, que siga llamando la atención, claro que sí, para poder seguir disfrutando del teatro. ¿Cómo es el teatro aficionado en Córdoba? ¿Y en la provincia? Porque has mencionado precisamente a grupos de la provincia también. sí, de hecho, la última incorporación la semana pasada fue un grupo de la provincia, fue un grupo de aquí de la Campiña, pues la verdad es que el teatro aficionado en la provincia de Córdoba es de los más fuertes que hay en Andalucía, después de Sevilla, que es normal que Sevilla, no porque sea Sevilla, sino porque tiene muchísimos más habitantes, la segunda federación más importante de Andalucía es la de Córdoba, y cuando decimos Andalucía decimos de España, porque dentro de Senamater, que es la que engloba todo el teatro aficionado español, Cata, la confederación andaluza, es la más importante, es la que más grupos tiene hoy en día, entonces, la verdad es que la provincia está muy fuerte, hay grupos prácticamente en toda la provincia, nosotros a la federación tenemos grupos de Villanueva, de Peñarroya, de Pozo Blanco, de Spiel, de Belmés, de Palma del Río, de estos lados, de estos lados tenemos grupos de toda la provincia, de Puente Genil, de Montilla, y eso de hecho en la mitad de los grupos, nosotros empezamos y éramos 14 grupos de Córdoba capital y dos de la provincia, y ya estamos mitad y mitad, ya somos 14 y 14, estamos en el año 28, y hay ya tantos grupos de la provincia como de la capital, algo se está haciendo bien, cuando la cosa va subiendo, subiendo, subiendo y después de todo este parón que hemos tenido, no ha bajado, la verdad es que nosotros estamos contentos, porque vemos que el trabajo que estamos haciendo, se está llevando, la gente lo reconoce también. Por supuesto, se está haciendo muy bien, que es lo importante, efectivamente tenéis ese reconocimiento por parte del público, que al final los actores lo que queréis es eso, el reconocimiento del público. Claro, lo que tienen que hacer, y al teatro abarque. Qué importante, efectivamente, es lanzar ese mensaje también. Yo siempre he dicho que para ver un buen teatro, y yo que soy consejero de Limay, para ver un buen teatro, no hace falta ir siempre al Gran Capitán, ni a la calle Jesús María, se puede ver un buen teatro en Salesiano, se puede ver un buen teatro en las salles, se puede ver un buen teatro en multitud de sitios. Y nosotros hemos visto muy buen teatro en los centros cívicos, fíjate. Muy buen teatro que hemos visto en los centros cívicos. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos el programa Cultura en Red, que vamos a los centros cívicos y actuamos este año, por ejemplo, está parado, está parado, este año no hemos ido. Supongo que ahora vamos a estar hablando con Mariana, la delegada, y vamos a firmar también un convenio para poder ir a los centros cívicos, porque tiene que volver, hay que traer teatro a los barrios, si es que los barrios, además lo requieren. Lo demandan, exactamente. Lo demandan. No es una cosa que, que no, no te digas, vamos a darle a estos cuatro locos, que se saquen 300 euros, que no es el tema, y nosotros vamos, incluso si hace falta sin cobrar, si lo que queremos es llevar nuestro trabajo, precisamente a nuestros vecinos, a nuestros vecinos. Que lo pueda disfrutar todo el mundo, que al fin y al cabo es lo que también buscáis vosotros, que siempre se llena, si es que los centros cívicos se llenan, siempre se llenan, porque primero, porque no son espacios excesivamente grandes, y nosotros, para ese tipo de público, a lo mejor no puede llevar un grupo profesional, porque nosotros, a esos escenarios pequeñitos, para eso se creó, de hecho la federación se creó, porque hace ya 16 años, hacía un programa, que hace el ayuntamiento, se llamaba teatro por distrito, aquello no funcionaba, y no funcionaba, no se le daba a los ubicitos, fue cuando se creó la federación, precisamente para dignificar el teatro aficionado, y a partir de ahí fue cuando la cosa empezó a funcionar bien, no tenemos por qué dejarlo de lado, al contrario, hay que apoyar eso, y Marían estoy seguro, yo con Marían tengo muchísimo contacto con la delegada, y estoy seguro que está por la labor, por la labor también, claro, tiene que continuar todo esto, de lo que nosotros estamos hablando, de ahí, como antes hemos dicho, la importancia de esta muestra de teatro aficionado, que a nosotros, lo que sí que nos llama la atención, Rafael, es que de aficionado tiene poco, porque es verdad que sois auténticos actorazos, y grandes actrices, las que vemos sobre las tablas, es decir, que lo de aficionado lo vamos a dejar ahí entrecomillado, porque es que no cobramos de esto, o sea, como el que dice, no, yo soy, que es un manita, y el electricista, que es un buenísimo, pero se considera manita, ya que se me da muy bien, esto era un pedazo de electricista, era un pedazo de carpintero, lo único que pasa, que como no vive de eso, nosotros, cada uno tiene su trabajo, y dedicamos un ratito de nuestro tiempo, precisamente a esto, que nos gusta, que nos llena, entonces, yo te digo, habrá gente que le guste lo que hacemos, y habrá gente que diga, todos unos payasos, bueno, mira, también ser payaso es un honor, hombre, y tanto, pero vamos, que ya te digo, que nosotros, nosotros sí, sí disfrutamos, desde luego, lo mismo que puedes disfrutar un actor profesional, lo mismo, lo mismo, lo mismo, de hecho, cuando nosotros presentamos, la federación, hace ya 15, 16 años, que nuestro padrino fue José María Pou, él no lo decía, pues su padre, su padre fue profesor, de grupos de teatro, aficionado, y lo decía, si es que el teatro, amateur es teatro por amor, simple y llanamente, por decir, aquí está mi trabajo, aquí está lo que yo hago, y os lo ofrezco, sin nada a cambio, muchas veces nosotros ponemos dinero, o sea, yo he ido a actuar a sitios, y encima de esto he tenido que poner dinero, por actuar, porque es una cosa benéfica, y al final dice, venga, los 150 euros que me iba a dar, para pagar la furgoneta, no, tómate, le doy yo 50 a ti, y al final, porque es que, es una asociación del cáncer, para los niños autistas, para no sé qué, para no sé cuánto, y nosotros, por la verdad, estáis siempre ahí, vosotros siempre ahí. Que no nos importa, que no nos importa, al contrario, estamos orgullosos, no hay ningún sitio, yo creo que en Córdoba, no hay ningún colectivo, que nos haya pedido, que vayamos a actuar para ellos, para que saquen fondos, y algún grupo les haya dicho que no, yo creo que no hay nadie, que nos pueda decir, nos pueda reprochar eso. Se queda así también patente, esa solidaridad que tenéis vosotros, y ese gran corazón, que también nos acompaña siempre, Rafael. Bueno, pues para aquellas personas, que quieran acudir a esta muestra de teatro, donde pueden encontrar esas entradas, y vamos a lanzarle ese mensaje, de que la cultura es segura, que lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Si no va a haber problemas, en el teatro Avanti, y durante, por la mañana está la taquilla abierta, y se pueden sacar las entradas, para cualquier prestado, tanto de la muestra, como los que ellos, porque este año, al ser poco grupo, se va a ir solapando, la programación de la muestra, con la programación del propio teatro Avanti, entonces, ahí se puede sacar las entradas, pero esto vale cuatro euros, que por cuatro euros, si es que cuatro euros, es lo que te gasta, es que aparcar, el coche en cualquier lado, además que sí, cuatro euros, va a haber un espectáculo, va a disfrutar, se va a disfrutar, y luego sale, te toma tu cenita por allí, que hay 40 mil bares, en la zona de San Lorenzo, y ya está, y ya está, y va a coincidir, también con el carnaval, carnaval en la calle, salir de allí, y al carnaval, San Agustín, es que, 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 que se va a disfrutar, se va a disfrutar, este año se va a disfrutar. Pues cuánta falta hace ese disfrute, y ese pasarlo bien, así que ahora vamos a tener la oportunidad, con esta muestra, que de nuevo vamos a poder disfrutar de ella, después de ese parón, como hemos comentado contigo, de ahí la importancia de esta cita, y ahora el público tiene que responder, claro. Sí, estoy seguro que todos los años ha respondido. Siempre. A lo mejor este año, como el año pasado hubo el parón, a lo mejor los primeros días va a costar un poquito más, porque además el primer fin de semana, son dos grupos de Puente Gení, o sea, dos grupos de pueblo, uno de Puente Gení, otro de Despier, no sé, nunca me acuerdo si es Despier o de Verme, es el grupo de Despier, Despier, los grupos de los pueblos siempre traen un poquito menos, pero vamos nosotros los grupos de la capital, llenamos el Avanti todos los años, no hay problema. Hombre, por supuesto, hay que acudir, hay que disfrutar de esta muestra de teatro aficionado, que como hemos comentado antes, de aficionado tiene solamente lo que tú has dicho, porque sois auténticos actores y grandes actrices también, los que os ponéis sobre las tablas, así que Rafael, muchas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado esta tarde, por estar con nosotros aquí presentando esta muestra, que mañana de manera oficial también va a ser presentada. Sí, a las once y media de la mañana, allí en el teatro, este año va a ser en el teatro, normalmente se hacía en Oribe, pero este año hemos decidido hacer la mejor en el teatro, y tendrá la aconsejala, y estaremos el director de Avanti, que ahora es Fly, que es Paco Santofimia, y estaré yo presentando esta muestra. Pues muchísimas gracias por habernos dado a nosotros esta primicia, que es un placer. Siempre estáis y también vosotros siempre os brindáis a lo que necesitemos. Paltaría más. Y a darnos toda la cobertura, que faltaría más. Aquí estáis invitados, que vayáis a grabar lo que queráis, podéis grabar lo que nosotros no vamos a poneros ninguna pega. Por supuesto, pues allí estaremos, porque queremos que también todas las personas que nos ven desde casa puedan disfrutar de esta muestra de teatro aficionado. Rafael, muchísimas gracias, y te voy a lanzar la pregunta que mi compañero Fernando me ha dicho que te haga. ¿Cómo van los faroles del Cristo? Bien, ya lo hemos presentado, y ya están caurados, y se han quedado perfectos. Ese Cristo de la conversión, pues también estaremos pendientes de esa Semana Santa, y seguro que te toca pasar con Fernando otro ratito para charlar, pero de Semana Santa en esta ocasión. aquí hablaremos de todo. Yo te gusta no, pero habla, hablo. Gracias, de verdad, Rafael, por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros, hasta luego. Gracias.